Saludos y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Comenzamos la semana hablando de una actividad que va a tener lugar entre el viernes y el sábado, una actividad solidaria con el Banco de Alimentos y para ello está aquí el delegado del Banco de Alimentos, el delegado en Motril del Banco de Alimentos de Granada, Antonio Maldonado. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿En qué consiste esa actividad? Ya todos la conocemos porque no es, por desgracia y por suerte, no es la primera vez que se realiza. ¿Cuál es esa actividad este fin de semana? Pues realmente como gran recogida de alimentos es el quinto año que se realiza a nivel nacional, el mismo día. Si bien años anteriores, desde que se implantó el Banco de Alimentos en Granada, hace aproximadamente 20 años, pues se viene haciendo una recogida al año, pero esta recogida la elegíamos en Granada, en Granada y la provincia la elegíamos al día. Pero hicieron unos ensayos en Cataluña y en Madrid, salió muy bien el tema y entonces la FESBAL, que es la Federación Española de Banco de Alimentos y es la dueña de la marca de Banco de Alimentos, pues decidió que todos los bancos de alimentos celebrar la gran recogida, se llama gran recogida, un día para toda la nación, para todo el país. Entonces, el día 30, como acaba de decir muy bien, de noviembre y 1 de diciembre, en toda España, en Andalucía, lógicamente, y la costa tropical nuestra, pues este es Cenebra, que la costa tropical es nuestra responsabilidad. ¿Dónde van a ser esos puntos de recogida? Y supongo que hará falta voluntarios para echar una mano ese día. Pues nosotros tenemos aproximadamente 30 y… el número exacto no lo sé, pero 32, 33 puntos de recogida en la costa, y para lo cual estimamos nosotros que necesitamos 3.300, perdón, 300 voluntarios, 3.000 a nivel de provincia de Granada. Entonces, este año tenemos la fortuna de contar con una coordinadora fantástica, que quiero dar su nombre para que todo el mundo lo sepa, la gran persona y la gran trabajadora, que es Magui Viña, pues maestra de los Agustinos, de profesión, y en fin, está de baja por enfermedad ahora, y fui aprovechando que está ayudándonos, está ayudando, una mujer de una valía extraordinaria. Y gracias a ella, pues estamos ya rozando los 300 voluntarios para la gran recogida. Teníamos ayer o anteayer 280, que yo creo que en estos días, pues vamos a llegar a los 300 voluntarios. Estamos muy contentos porque de momento tenemos 100 voluntarios más ya que el año pasado, por esta fecha, tenemos 100 voluntarios. Yo sé que, por experiencia, que de estos 300 voluntarios, un 10, un 15% fallan, pues por circunstancias de última hora. Estos tenemos imponderables, pues cosas que surgen, que no tenías previstas y que te impiden realizar el trabajo que te habías comprometido. Para lo cual, vamos a intentar, si es posible, sobrepasarlo, y para eso yo me dirijo a todos los teleoyentes, si vale la palabra, para rogarles que, por favor, que se disponen unas horas libres, tanto el viernes como el sábado, más el sábado que el viernes, porque según me comunican, el viernes está bastante bien de personal, el sábado está un poquito, flojea un poquito, pues si es posible que el sábado nos echen una mano, pues se lo agradecerán. No nosotros, que se lo vamos a agradecer, los más necesitados, que son a quien va destinado al final esta ayuda. La ayuda, pues ya se sabe para quienes, para los que, desgraciadamente, por no tener, no tienen ni para comer. De modo que creo que es un trabajo que merece la pena. Muy importante conocer la labor del Banco de Alimentos porque no se le da alimento directamente a la persona que lo pida allí. ¿Cómo se hace esa distribución para garantizar que llega a quien de verdad lo necesita? Pues como dicen algunos políticos o algunos periodistas, me alegro que me haga esa pregunta, porque esto va a resolver muchas cosas. El Banco de Alimentos, según sus estatutos, solamente le puede entregar alimentos a ONG que estén legalmente constituidas. Es decir, que tengan autorización por la Junta de Andalucía, con estatutos, con todos sus plácemes correspondientes, para poder repartir alimentos. Porque ahora la Junta de Andalucía crea un organismo fantástico, que funciona muy bien, que se llama Faga. Está el Fega que es a nivel europeo y está el Faga. El Faga se ocupa de suministrarnos frutas y verduras. Y esto lo hace a través de la Junta de Andalucía. Entonces la Junta de Andalucía ahora se ha metido y nos vigila, nos exige. Porque cuando entregamos un kilo de fruta, a quién se lo damos, si está legalmente, si tiene sus papeles en regla y todas estas historias. De manera que cualquier persona que llegue, por mucha necesidad que tenga, a nosotros se nos rompe el corazón muchas veces, pero no le podemos dar alimentos, porque estaríamos fuera de ley, nos estamos convirtiendo en ilegales. De manera que los alimentos tienen que ser siempre, toda la persona que los necesite, tiene que venir a través de una ONG, la que sea. Nosotros ahí ya no entramos, pero a través siempre de una ONG, que es de la que nosotros nos fiamos. Nos fiamos porque pensamos que los papeles que nos presenta son legales. Es más, ahora yo adelanto una noticia que nos llegó ayer o anteayer, y es que hasta ahora nosotros, para repartir los productos del FEGA, Banco Alimentos, necesitaba siempre la firma de un trabajador social. La autorización de un trabajador como que certifica que los datos que presenta esa ONG son ciertos. Es decir, que hay tres personas que no reciben pensión, que no reciben salario, que no tienen este. Y estos los firmamos. Ahora, el Banco Alimentos no exigíamos este requisito, no exigíamos este requisito de la firma del trabajador social. Pero dentro de poco, probablemente a primeros de año, la Junta de Andalucía ha dispuesto, y tendrá sus razones, yo ahí no entro ni salgo, de que también será necesario el certificado del trabajador o trabajadora social. Las redes sociales ayudan en muchos casos y en otros perjudican. Yo sé que seguro que os molesta a vosotros, igual que a mí, cuando se distribuye una foto de un paquete de galletas o de un paquete de garbanzos tirados a la basura, y se engloba a todas las asociaciones diciendo, se lo dan generalmente a inmigrantes y lo tiran a la basura. ¿Cómo afecta eso y de dónde viene ese producto y cuáles son las razones? Porque es que a lo mejor las galletas están caducadas y la han tirado porque no las quieran, pero ¿cómo afecta eso a una organización humanitaria como vosotros? Pues nos afecta muchísimo, y siempre dicen que es el Banco Alimentos. Yo puedo asegurar aquí que en Motril, en la zona de la costa, y en Granada por supuesto, esto lo vigilamos muchísimo, muchísimo. Y nos duele, es más, un personal nuestro, la secretaria nuestra concretamente, voy a decir su nombre, que es empleada, es la única empleada que tiene el Banco Alimentos, los demás son todos voluntarios, pues en Semana Santa, cerca de su casa, venía para su casa con su coche, en la avenida Costa del Sol, en el edificio Toledano, pues vio un bulto allí sospechoso, paró y vio que era un pack de garbanzas, 20 kilos de garbanzas, un pack con 20 kilos de garbanzas. Vio que era del FEGA, de los fondos europeos, y le hice una foto. Yo, esto nosotros lo lamentamos muchísimo, lo lamentamos muchísimo, porque de momento piensan que hemos sido nosotros. Y yo quiero decir aquí, que el FEGA, en la costa, lo repartimos dos instituciones, el Banco Alimentos y Cruz Roja. Y Cruz Roja, a su vez, suministra al Ayuntamiento de Motril. Yo hablé con el anterior presidente de Cruz Roja, con el actual, no tengo el gusto de conocerlo, no he hablado todavía. Y hablé con Gregorio Morales, el concejal de Asuntos Sociales, de este tema. Oye, vigilar esto, porque esto salta en las redes. Europa está, a mí me consta, Alemania y los países nórdicos están muy cabreados con estas aportaciones, porque Alemania aporta 500.000 euros al Fondo Europeo, es uno de los países que más aporta. Y, no, 500.000 euros, no, 500.000 euros, no, serán 500 millones de euros. 500 millones. Perdón, 500 millones de euros aporta Alemania. Y, claro, hoy con las redes sociales, pues esto salta y se enteran, pues, de momento se enteran lo que está pasando en Motril, en Berlín, en 10 minutos ya lo saben. Quedaron que lo iban a mirar, pero no lo miran. Y yo, para mí, que esto no es tirado por españoles. Los españoles no somos capaces de tirar unos garbanzos que están... Hay personas en nuestra comunidad de otras culturas que no consumen las legumbres, porque no las conocen o no saben cocinarlas, entonces las tiran. Entonces, yo no quiero acusar aquí absolutamente a nadie. Se acusar, por supuesto, a nuestro ayuntamiento, que cual quiere muchísimo y del que le debemos Banco Alimentos, pues le debe mucho, porque nos ayuda mucho. Pero tienen que vigilar, tenemos que vigilar entre todos estos muchísimos. Porque no es... Tiene razón lo que está diciendo. Yo, cuando veo en Facebook, lo veo en las redes sociales, estas fotos con productos en la basura, pero es que también nos llegan denuncias, denuncias de personas extranjeras, rumanos concretamente, es que no quiero aquí denunciar el tema con nombre y apellido, tengo nombre y apellido para poderlo demostrar donde haga falta, que haría ofreciendo leche y productos de rega, pero cantidades. Pero bueno, ¿y ustedes? Porque yo tengo mucho, es que me dan mucha cantidad. El Banco Alimentos no ha sido, no ha dado esta cantidad. Entre otras cosas, porque el Banco Alimentos, insisto, da esto a ONG y casi todas son españolas, de origen español. De manera que yo esto, primero, lamentarlo, y segundo, hacer un llamamiento a todos los que intervenimos en estas cosas para que vigilemos mucho este tema, porque nos puede perjudicar a todos, sobre todo a los más necesitados. Tenéis casi 4.000 personas, es decir, distribuís alimentos a casi 4.000 personas en estos días, el viernes y el sábado. ¿Qué alimentos son los que más necesitáis que aportemos entre todos? Pues, principalmente, porque tenemos muchísimos niños, hay muchísimos niños, pero no niños pequeñitos. No confundamos, lo que yo voy a decir, la gente se volcó muchísimo el año pasado, y hace dos años, y nos invadieron de tal cantidad de alimentos infantiles, para que nos entienda la gente normal, potitos y papillas. Potitos y papillas, por favor, no más potitos y papillas, porque tenemos cantidad, en manos están caducando y tenemos que tirarlos. Necesitamos alimentos infantiles, pero cereales, cereales y cacao, cantidades, porque de hecho tenemos una demanda brutal, ya digo, tenemos muchos miles de niños, tenemos de estas 4.000 personas que atendemos, 1.500 o 2.000 son niños, son niños. Entonces, en primer lugar, cacao, no quiero decir marca, la marca que quieran. Elementos infantiles, aceite, tampoco digo, puede ser girasol, no digo aceite de oliva, si lo dan bendito sea Dios, pero vamos, tampoco hay que, aceite, legumbres, en general, legumbres en general, ahora nos están pidiendo, porque dicen que no tienen medios de cocerlos, tampoco, porque hay gente tan pobre, tan humilde, que no tienen... Electricidad butano, que es que los... Ahí está, no tienen gas, para poder cocinarlos, y nos piden que si es posible, que nos lo den ya precocinado, o sea... El típico bote de cristal, que además tiene 2 o 3 años de caducidad, que perfectamente tenéis tiempo para distribuirlo. Bueno, las legumbres en general, todos los vegetales, tienen un tiempo muy largo, pero la preferencia está por ahí, por los precocinados, o sea, los de botes de cristal, los que vienen en botes de cristal. Bueno, legumbres en general, y... y bueno, y después pues el resto de... Y una cosa, por favor, no nos den zumo, porque zumo, hay unas empresas que nos dan zumo, y a nosotros, pues nos llegó hace poco un trailer con 25.000 litros de zumo, tenemos muchísimo zumo, perdón, tenemos muchísimo zumo, por lo tanto, que si es posible que se importe, pues que lo distribuyan en otro tipo de producto. Eso suele ocurrir también con la leche, que a veces estáis muy bien de leche, y otras veces os falta, porque depende de las donaciones de grandes empresas, lo que hay un trailer que llegue son 25.000 litros de leche... Ahí está, entonces la leche nos pasa casi igual, la leche, hombre, tiene la vida un poquito más corta, alrededor de tres meses, tiene la leche, pero claro, tampoco hay que exigirle mucho a la persona que compra el porte de leche que también mire la fecha de caducidad, que a lo mejor nos da una leche que tiene un mes de caducidad, o dos meses de caducidad, aunque normalmente los supermercados esto lo cuidan, y todo el cielo tiene siempre la leche al... Con la leche hay una historia que... Están legislando, pero no sale a la luz... La leche no caduca, la leche es... Te vas a hablar la última pregunta sobre eso, pero perdona que te haya interrumpido, que no caduca, que tiene una fecha de caducidad... Claro, pero la gente no sabe interpretar lo que es caducidad o consumir preferentemente. La leche, pues como los yogures, en mi casa, yo siempre pongo la experiencia en mi casa, pues hemos sido una familia muy grande, pues hemos criado siete hijos y había un frigorífico muy grande que ya se jubiló. Y yo recuerdo una vez, pues claro, vas poniendo cosas encima, vas poniendo cosas... Y apareció un pack de cuatro... un pack de cuatro botes de yogur, de cuatro unidades de yogur. Tres meses habían pasado de fecha de consumo. Y le digo, mira, este hay que tirarlo, pues ahí va, está perfecto, estaban planitos, no estaban, porque el yogur, cuando se pone mal, se bofa, o si le ponen una cucharilla, se tuerce, si los inspectores de sanidad suelen decir, o las personas que entienden de esto de alimentación, que el yogur, mientras mantenga la cucharilla recta, o mientras la tapa no esté bofada, no esté baladilla, no esté inflada, pues está perfecto. Mi mujer se lo comió y ahí está vivo y sano. Y quiero poner también un ejemplo de una persona que, por desgracia, ya no está, está viva, gracias a Dios está viva, pero que no está con nosotros porque está en una silla de ruedas porque tuvo un accidente. Un voluntario, que tampoco es cuestión de decir su nombre, pero es un hombre que es médico de profesión. Y este hombre se llevaba los yogures que no quería a nadie, estaban en perfectas condiciones, los teníamos para abrir el tedero, pues evitaba, el vertebre se llevaba a su casa una bolsa y los consumía. Y una familia de clase media, de clase media alta de Madrid y no tenía ningún problema, decía que es que estábamos chalados, perdidos. No siempre es el dinero, es que ese material tiene que reciclarse, reutilizarse y al final genera basura cuando lo podíamos haber usado y mandar al huertedero pues la mitad o un tercio de la basura que hemos generado, que también es por ecología, ya no solo por economía, sino por ecología. Yo aquí tengo un fin, a lo mejor no sería el momento de decir estas cosas, pero yo creo que la transparencia debe ser siempre el todo, hay gente muy necesitada, pero es muy exigente también. Este año pasado, este año que ha salido, pues gracias al Faga y compañera de la Junta de Andalucía hemos recibido cantidades de plátanos, miles y miles de kilos de plátanos. Sabéis que el plátano tiene una vida relativamente corta, porque el plátano no se puede meter en frío, es que le pasa como a la chirimoya, no se puede meter en frío porque lo estropea. Pues tiramos plátanos, que tenía, yo recuerdo de Arguiñano, el famoso cocinero, que decía que el plato, cuanto más rico está, es cuando tiene, cuando más rico está, es cuando tiene pintitas negras. Bueno, tenían pintitas negras, ya no lo quería. Y yo me enfermaba, y yo decía, Dios mío, pero si eso está ahora en su pleno, muy exigente. O sea, no te puede sorprender. Y yo decía, digo, pues mire usted, este plátano está en perfectas condiciones, pero en fin, a veces un poco eso, pero mire, pues si usted lo quiere, vaya usted a un supermercado, hombre, pero usted sí cree que nosotros le vamos a dar algo que esté más. Lo teníamos que tirar, y teníamos que tirar al contenedor, con mucha lástima y con mucha pena. Antonio, pues con mucha pena, hemos cumplido ya el tiempo, siempre es un placer tenerte aquí como invitado por tu persona y por la actividad que representas en la costa. Pues muchísimas gracias a vosotros por el apoyo que nos prestáis. El Banco de Alimentos sería menos conocido y menos importante para los más desforcidos si no fuera por vuestra ayuda. Y a ustedes les recomendamos que como servicio público durante esta semana, martes, miércoles, jueves y viernes, este espacio, los desayunos, se centrará en los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones al Parlamento. Así que mañana el invitado será de Ciudadanos, el miércoles será de Adelante Andalucía, el jueves será del Partido Popular y el viernes del PSOE, tal y como establece la Junta Electoral Central. Mañana nos vemos aquí a las 10 de la mañana. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!